Este lunes se llevó a cabo la audiencia preliminar para el reo político Carlos Valle, quien fue recapturado días atrás. Según su abogada Noemí Guerrero, se le consiguió el cambio de medida alterna de presentación periódica, es decir, Carlos Valle se estará presentando semanalmente a firmar en los juzgados capitalinos por el delito de lesiones leves. Bueno, ahorita que se hizo la audiencia preliminar, don Carlos Valle me manifestó que estuvo sin alimentación porque no le pasaban la comida. Es lo que denunció la hija Elsa Valle de que no le permitían entregar comida para su papá. Está confirmado, él me lo confirmó en audiencia. Asimismo me manifestó que se sentía mal de salud con la presión alta, precisamente porque desde que fue detenido no le han suministrado ningún tipo de medicamento y él toma dos tipos de medicamentos para la presión, que él tiene problemas, ya tanto por la edad, por su padecimiento que él tiene. Y también me manifestó que él iba circulando en su vía y que la oficial prácticamente es la que prácticamente entorpeció el tránsito vehicular y puso, como dicen, en aprieto a la circulación vehicular al estar ella en una posición, en una doble línea continua amarilla parada, queriendo hacer un cruce peatonal donde no es permitido, por lo tanto fue una imprudencia peatonal de parte de ella que comprometió el propio tránsito que circulaba en el momento. Y pues torcidamente él estaba circulando ahí y ocurrió el incidente. Se hizo la audiencia preliminar y pues en audiencia preliminar la acusación fue aceptada por la señora juez y pues se le consiguió el cambio de medida alterna, ya que pues la misma fiscal la propuso, verdad, que se hiciera la medida alterna de presentación periódica. Se va a tener que presentar semanal al estar firmando. La abogada aseguró que esta es la segunda vez que la detención de Carlos Valle es ilegal. En cuanto, verdad, a la detención de él también tiene que notarse lo anterior, que él fue un preso político que estuvo meses detenido sin ser puesto a la orden de un judicial, no hubo una acusación por parte de la fiscalía, ni fue presentada ninguna acusación ante juez competente. A partir de ahí se denota la ilegalidad, que él estuvo detenido más de las 48 horas, que están establecidas constitucionalmente y aclaro y señalo, verdad, quiero que quede a cápita en eso, de que nadie puede ser detenido y posteriormente investigado, que es lo que está ocurriendo en el contexto actual. Están violentándose las normas garantías constitucionales, el proceso, verdad, que está establecido, el principio de legalidad ante todo, siendo que nuestro código es un código garantista ajustado a la norma constitucional y convenio de tratados internacionales, no se está respetando. Y el señor Carlos Valle, también señalo, hizo una acusación formal ante la fiscalía, la cual la fiscalía no le ha dado curso por su detención ilegal, que estuvo varios meses detenido y nunca le fue elaborada ni formulada ningún tipo de acusación, fue una detención arbitraria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.